dentro de los identificadores miren en python yo se los digo porque yo lo manejo casi todos los días en python así sea por una por un mínimo guión por un mínimo espacio por una mínima comilla por cualquier cosa así sea por un punto que realmente necesite llevar en python créanme que les va a salir error 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 no les va a ejecutar van a tener dolores de cabeza entonces siempre acuérdense que python tiene una regla siempre 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 al momento de que van a codificar o luego están haciendo algún proyecto siempre este verifiquen eso los espacios en los guiones las letras porque si yo identifico por ejemplo yo qué sé lo voy a llamar clase 1 y yo acá lo tengo puesto como clase 1 pero con en mayúscula a mí me va a ejecutar eso o no me va a ejecutar mayúsculas y con números no lo va a ejecutar no me va a ejecutar porque yo por ejemplo yo lo que acá lo que es este digamos yo tengo un html al html yo lo identifico como clase 1 ya y acá lo que estoy codificando yo por ejemplo ok yo quiero que eso se ejecute porque el html más que todo son este dígamos así no diseños y algo así porque también el ccs viendo lo que es el diseño el color y un poco de cosas más y al momento que yo acá lo quiera mandar a que se ejecute yo pongo a clase 1 con mayúsculas no me va a ejecutar no me va a ejecutar porque yo al html y lo identifique como clase 1 pero en minúscula todo yo me puedo estar matando poniendo clase 1 clase 1 clase 1 no me va a ejecutar porque no lo estoy poniendo tal cual como yo lo puse acá entonces chicos siempre acuérdense las reglas de python ya como dice ahí python distingue mayúsculas de minúsculas así que hola es un identificador y hola es otro identificador lo que les acabo de decir ahí tal cual está esta hola con h la h con mayúscula obviamente no y acá tiene hola sin h y ahí mismo lo dices es un identificador y el hola es otro identificador por eso entonces no lo va a leer y no lo va a ejecutar entendieron chicos yo sí entendí pero también quería más que todo como contaron una experiencia que tuve también que cuando hace como un año más o menos este yo me estaba adentrando un poco más al al mundo de python pues entonces yo como para empezar como un proyecto pues este lo hice como una página web básica con una librería llamada flash que es de python igualmente entonces este yo estaba en la parte lo que era este la codificación del núcleo para que por lo menos la página arrancase usando la dirección local del computador donde la estaba programando y pues estaba usando el html para hacerle un diseño y todo lo demás el problema es que yo no me había dado cuenta de esto de las reglas de python recién me acabo de dar de cuenta de esto ahorita es que yo estaba intentando poner el identificador este del html y entonces este estuve buscando como un millón de maneras de hacer que el código núcleo de python donde estaba programando dentro de la etiqueta de html en pocas palabras usted el html lo identificó como como le dije no clase 1 pero al momento que lo estaba llamando lo había puesto yo que sé con con una c mayúscula entonces eso no lo ejecutaba verdad algo así pero yo los tenía a todos los nombres de los archivos que estaba programando esa página los tenía en inglés o sea que prácticamente se llamaban o index index 1 design yo que ser todos los tenía en inglés igual no así hay veces que bueno lo digo también como me suele pasar también python que hay veces que sí o sea hay veces que el python bueno hizo visual porque en visual se codifica y se hace todo este hay veces que tiene ese esa maña como quien dice de que hay veces que se congela el el la programación o sea el visual se congela y nos y por ejemplo yo estoy llamando a un html y no me lo no me lo llama por el simple hecho de que yo le cambié el nombre y digámoslo así yo le cambié el nombre y acá lo que lo quiero llamar le puse otro y se congela y no 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 puedo no puedo llamar la el html a veces que algunos programas este tienen esas fallas pero phyton tiene una ventaja si ustedes trabajan en el spider hay la opción de ver las variables y ustedes pueden ver el nombre de la variable así se evita los errores claro eso es lo bueno de python que a veces si te bueno la mayoría de veces si te bota el error y te dice dónde tienes el error y todo esa es la ventaja pero creo que si no me equivoco en java creo que no te dice dónde tienes el error o me equivoco no sé si me equivoco corrígan y solo en algunos y desde donde se programa llama como eclipse y android studio si te dice los errores pero en otros creo que no más que todo también este y una vez creo que intenté mover este un código que tenía de android studio a visual o sea visual studio code para poder este este programa programarlo para añadir para ligarlo con otro lenguaje porque era más que todo como un proyecto que está haciendo de robótica que también está leyendo una aplicación para que éste se sincronizará con el robot entonces este más que todo a mí también me da problemas con eso al moverlo y después este también hace también un tiempo yo también tuve problemas con visual incluso hasta que mover códigos así que usaba como núcleo en python para como decirlo los chequeamos ver del visual al id de python o sea que viene instalado cuando instalas python entonces lo llevamos ver para corregirlos ahí mover los avisos al otra vez si como les indicaba a veces el visual tiene sus mañitas hay veces cada dolor de cabeza pero bueno chicos así es hay que tratar de buscar soluciones más ahora que que es toda la tecnología de lo que tenemos el internet youtube google incluso se puede programar muchas cosas que así literal la codificación está en internet lo único que tienen que hacer es mover cosa copiar y pegar acá y ahí si codifica lo que ustedes quieren si le quieren cambiar de nombre no le quieren cambiar el nombre si ustedes le quieren cambiar el diseño le cambian y ya bueno chicos voy a darles el receso de 10 minutos y este 10 minutos estamos aquí en nuevo en la clase ya para continuar por favor no se desconecten y en 10 minutos estamos aquí ya listo aunque prensa ya ya listo lo paso por por el míd por aquí ya listo ya listo ya listo ya listo ya listo ya listo y si te lo hagas con el otro sitio que una granja así esta está llegando a todos los motivos de la cambiar la enfermedad y no es que lo que sea es un buen caro como Gracias. 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 buenas. ¿Están ahí? Sí, seguimos aquí aún. Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Chicos, al último les tengo una noticia. Que no sé si les voy a alegrar o no les voy a alegrar. Bueno, vamos a continuar con la clase. A ver. Listo. Bueno, a ver. Estoy proyectando, sí, ¿verdad? Sí, se sigue viendo. Ya, ok. Ya, Python también tiene palabras reservadas. Uno, palabras que en un lenguaje de programación tiene asignadas para realizar ciertas funciones. Dos, no debe utilizarse palabras reservadas como identificadores. Tres, palabras reservadas en Python. Ahí tenemos las palabras que son an, as, hacer, break, class, continua, def, del, el, etcétera, entre otros. Continuamos. ¿Alguien, por favor, que me ayude con la lectura? A ver, voy a nombrar. Vamos a ver quién está en clase y quién no. A ver. Michelle Raquel Potes. Creo que es así. Michelle Raquel está aquí en clase, por favor. Bueno, yo no tengo micro. Ay, chicos, chicos, chicos. Eso de que no tengo micro, yo también la aplico en la universidad, así que no les creo. A ver, a ver, vamos con Yomara Parraga. Estudiante Parraga, por favor. Está en clase, no está en clase. Ok, por favor, me ayude con la lectura. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Por qué no funcionaba mi audio? Ah, ok. Dice, módulos o bibliotecas. Una biblioteca es una colección de funciones que se encuentran recogidas en un archivo común y que pueden ser enlazadas desde cualquier programa. La colección se construye con una cierta colección interna. Hay librerías gráficas, matemáticas, estadísticas, lógicas, etcétera. Antes de programar nuevos algoritmos, es un buen consejo el de buscar en las librerías que acompañan. En Python, un módulo o biblioteca es una colección de definiciones de variables, funciones, tipos, etcétera, que pueden ser importadas para ser usadas desde cualquier programa. Ejemplo, frommatimport asterisco. Esta llamada me permite calcular senos, cosenos, logaritmos, raíces, cuadradas, etcétera. Listo, muy amable, gracias. Bueno, chicos, como dice ahí, módulos o bibliotecas. Python tiene esa función, o bueno, al momento de poner programatimport, como dice ahí, esto llama, o permite más que todo calcular senos, cosenos, logaritmos y raíces cuadradas. Dentro de esto también vamos a encontrar muchas cosas en lo que es bien la biblioteca. Ya sea, por ejemplo, al momento que uno está codificando, al momento de yo poner solo, yo que sé, una letra, ya en este caso el visual ya sabe que es lo que yo necesito o me va a arrojar un montón de opciones de las que yo puedo elegir y la que voy a usar. Entonces, eso nos ayuda mucho más que todo, porque el momento de estarlo escribiendo, por ejemplo, yo que sé, necesito hacer un proyecto de aquí a dos o tres días. Imagínense estar escribiéndolo y a cada rato, entonces como que un poquito cansoso, pero por eso les digo, al momento que ustedes ponen, yo que sé, algún tipo de letra, les va a arrojar un montón de opciones, ya sea si quieren ingresar algo, si quieren borrar, si quieren, no sé, esos son ejemplos nada más. Listo, vamos a continuar. Ya, aquí tenemos lo que es instrucciones de entrada y salida. Vamos a ver quién nos puede ayudar con la lectura. Instrucciones de entrada y salida. De un programa son los datos que el programa proporciona al exterior. El print, hola, o print, hola. Las cadenas se pueden delimitar tanto por comillas dobles, entre paréntesis, como por comillas simples. La función print admite varios argumentos seguidos en el programa. Los argumentos deben superarse por comas. Los argumentos se muestran en el mismo orden y en la misma línea separados por espacios. Como por ejemplo, print, hola, coma, amigos. Y cierra paréntesis. O sea, salida, hola, amigos. Gracias, Agustín. Como todo proyecto o todo objetivo, siempre empieza con una entrada y siempre va a terminar con una salida. Por ejemplo, ustedes van a hacer un proyecto, siempre va a iniciar, obviamente, por lógica, con una entrada. Van a hacer un tipo de análisis, van a pensar qué es lo que realmente quieren que haga ese proyecto, qué objetivo va a tener y todo el sentido, ¿no? Aquí como ejemplo, digamos un print, hola, o hola, mundo. Si yo lo pongo, o sea, si yo pongo print, entre paréntesis, comilla, hola, mundo, y no le pongo la comilla que sería la salida, ¿me va a ejecutar eso o no me va a ejecutar? No lo va a ejecutar. No me va a ejecutar porque no le estoy poniendo que hasta ahí yo, por ejemplo, le estoy dando una orden de que solo hasta ahí quiero que me lo lea. Por ejemplo, si yo le pongo hola, mundo, y no le pongo la comilla, me da a entender que, lo va a entender él más que todo, que todavía, no sé, le hace falta que yo escriba algo más o que me falta algo. Entonces, si yo pongo la comilla, ya va a entender que lo doy por terminado y que solo quiero que me imprima eso. Entonces, chicos, siempre recuerden al momento de hacer una codificación, ya sea un hola, mundo, tiene que terminar con comilla y el paréntesis. Bueno, chicos, de todo lo que hemos hablado, ¿qué es lo que ustedes entendieron? ¿Se les quedó lo sobre las reglas? ¿Qué no entendieron? ¿Qué preguntas tienen? ¿Entendieron más que todo lo de las reglas de Python? Porque por ahí algunas personas... Yo sí entendí las reglas de Python y pues... ¿Sabían que habían reglas? Yo, por el momento, yo desde hace un año no sabía que habían reglas. Solo me sabía lo básico de Python, que eran los comandos de import, también instalar las librerías mediante el símbolo del sistema. Y pues, hasta una experiencia que tengo que contar es que yo también para programar en Python me tuve que pasar a Linux desde la misma computadora que tenía y pues... Yo no me había dado cuenta que existían reglas en Python. Yo creo que Agustín... ¿Te gusta programar bastante? Sí, a mí sí me gusta programar bastante. De hecho, como este año lo he dejado, pero lo he intentado volver a retomar porque prácticamente me llama la atención. De hecho, sí tengo un par de proyectos que sí he programado, pero que no... que por mera flojera o pereza, no me dan ganas de abrir para seguirlos. Pero ahí los tengo, solo que tengo que instalar las librerías con los que los programé. Qué bien, te felicito porque así es. Más que todo creo yo que tú estás aprendiendo por parte tuya. O sea, porque no creo que estés en una universidad y que estés aprendiendo a programar, me imagino. O si estás estudiando en una universidad. No, no estoy en una universidad. Yo solo estoy aprendiendo a programar por mi cuenta porque, bueno, desde pequeños como a los 10 años, yo hice mi primer navegador en Basic, o sea, en Visual Basic, de la versión 2010. Entonces, pues, bueno, de ahí, también por parte, también antes de eso, a mí me gustaba crear videojuegos. Y pues, como no entendía el concepto de programación, pues, yo usaba con aplicaciones que venían con bloques ya preprogramados hasta que, pues, me intenté sumergir más y más y, pues, me terminó llamando la atención el mundo de la programación. Incluso también me llama la atención, este, buscar códigos fuentes de sistemas operativos para ver cómo se construyeron. Y entonces, incluso hasta estoy intentando descompilar el código de Android porque ese es el que me llama más la atención. Qué bueno, qué bueno. Eso se trata de buscar y buscar hasta llegar al punto que uno quiere. Este, muy bien, de verdad, te felicito porque, bueno, lo voy a decir yo, creo que hasta sabes más que yo porque, créanme que a mí por ahí a veces se me complica y yo sí, o sea, yo estoy estudiando en un instituto, pero a veces que sí se me complica porque, la verdad, yo, yo no, yo no estoy, yo no, o sea, no soy ni siquiera graduado en el colegio de algo de, por ejemplo, de informática. O sea, yo no vi informática para nada. Entonces, como que me cogió a mí desde cero y aprender y todo eso se me complica a veces un poco. Pero, bueno, siempre hay que buscar. Para eso está el internet, para eso está YouTube y ahí uno se aprende. Bueno, chicos, así que ya saben, no se vayan a olvidar. De las reglas de Python, no se olviden que por una mínima cosa eso les va a salir error. No se olviden también de las palabras reservadas, no se olviden de las bibliotecas, de que todo también tiene un inicio y un fin. La chica creo que es, ajá, chica alegría, este, creo que también, bueno, es lo que más se nota, ¿no? Que tiene bastante experiencia en lo que es programación, o me equivoco. Sí, el año anterior, justo en pandemia, estuve estudiando, justo esto de Python, pero no tenía el certificado, así que aprovechando esto. Ah, ok. O sea, que sí creo que esta fue la que me dijo que ya había hecho un proyecto en Python, ¿verdad? No, o sea, sí hizo algunos proyectos pequeñitos, pero también estoy aprendiendo a programar porque a mi hijo chiquito le gusta, entonces quiero enseñarle. Ah, ok. O sea, que usted solo usa Python. No, no se ha metido. No, Python y C++ también se programan. Pero, o sea, algo básico, o sí, sí, sí se defiende, como tiene ese proyecto. O sea, de Python, solo básico. De eso no es más, sí he hecho algunos proyectos. O sea, más que todo, en gráficos, ¿no? Ah, ok, ok. Bueno, chicos, ya saben, tienen... Alguien más que tenga bastante experiencia, o bueno, más que todo, algún proyectito pequeño que haya hecho un Python, con Java, con algún tipo de lenguaje que quiera contar su experiencia. Perdón, otra vez, yo vuelvo a hablar. Yo tengo solo dos proyectos, más que todo Python. Uno que es la página web que le conté anteriormente, como experiencia en la clase. Disculpa, disculpa, interrumpa, sácame de duda. Aquí, bueno, aquí estamos uno para aprender tanto ustedes como yo. Linux, o sea, te pregunto porque tú ya lo has usado. Linux, este, es como un, digamos así, un sistema operativo o un navegador aparte, ¿verdad? No, Linux es un sistema operativo a base de su kernel mismo. Y tiene varias distribuciones que cualquiera que te guste, te puedes acostumbrar. Pero la que más recomiendo, pero si necesitas un PC medio decente, es Ubuntu. Esa sí es buenísima para programar. Esa es buenísima. O si no también, para los que tienen computadoras así, medio lentas, pero igual les llamas la atención a este mundo, les recomiendo como Linux Mint o Linux Lite también. Sí, porque yo he querido instalar, o bueno, no sé, es que no sé ni siquiera cómo debo hacerlo. O sea, no sé si tengo que instalar Linux, no sé cómo debo hacerlo, pero eso te pregunto. Entonces, porque sí, sí, sí me ha interesado también lo que es, este, esa, más que todo saber de qué trata Linux, qué puedo hacer, un montón de cosas. Pero bueno. Así que ya saben, chicos, aquí tienen un estudiante que me parece ya un poco más y lo tenemos grabado. De hecho, de hecho, este, Linux es fácil de instalar y más que todas las distribuciones que mencioné. Pero de bien, sí, es un poco más difícil. Este, solo Ubuntu y la, y creo que Linux Lite y Linux Mint son más fáciles de instalar. Qué bueno, qué bueno, la verdad que, mira tú, uno aprende y ustedes también aprenden. Gracias también. Parra, ¿algo que quiera aportar, algo que decir? Así que, yo estoy estudiando sistemas de información. Entonces, en este semestre nos estaban explicando sobre sistemas operativos y pues nos, el ingeniero nos hizo instalar Windows Server, o sea, hacer dos particiones en el disco. Y en uno instalar el Windows Server y en el otro el Ubuntu. Entonces, estábamos tratando de configurar el SQL para permitir el internet mediante ese servidor. Entonces, ahí me di cuenta que sí, Ubuntu es una buena alternativa que se podría instalar en una computadora para pasarse del Windows al Ubuntu, o sea, para el sistema operativo Linux. Entonces, sí, aparte tiene herramientas que, aparte, como es, es de fácil, fácil uso, es más seguro. Entonces, yo quería formatearle a mi laptop y meterle el Ubuntu. Sí, un inquietud, un inquietud, al momento de desinstalar, formatele al laptop e instalar Ubuntu, ¿sería posible después otra vez volver a Windows, con el sistema Windows y sin perder la licencia? ¿O necesariamente no querías ya tener la clave, copiar la clave, todo? Sí es posible, pero si es que tu licencia es de la computadora misma, o sea, que está ligada a la placa. Sí es posible regresar a Windows con eso. Sí, según mi experiencia. Bueno, chicos. Bueno, a ver, algo más les iba a decir, algo más les iba a decir, me acabo de olvidar. Ah, ya. La próxima semana, voy a ver que estamos el jueves. Déjame dejar de presentar. Claro, el próximo jueves 24. El próximo jueves 24 vamos a hacer una exposición. Que quiero ver cómo se desenvuelve. Una exposición. Desde ya les digo, miren que les estoy dando literal una semana, por favor, consíganse una computadora para que me puedan exponer y con cámara encendida. No quiero que me digan que no tienen cámara, que están del celular. No, ya les estoy diciendo con una semana de anticipación. Que creo yo que aunque sea un vecino le pueden decir présteme la laptop que necesito ahora una exposición. Es una exposición sencilla, que cada tema tiene un ejemplo y nada más. Así que chicos, el día de la exposición, no se olviden. Chicos y chicas, este... Ahí me olvidé. Ya la exposición con cámara encendida, hecho en PowerPoint. Y ustedes le dan la exposición normal. Es individual, no es grupal. Porque la iba a poner grupal, pero yo sé que aquí más que todos, no todos tienen buena comunicación. O unos trabajan, otros no asisten a clase. Entonces, si yo los pongo en grupal, unos van a decir que no, que no pueden. Otros que tal persona no me ayudó. Tal persona me dijo que estaba ocupada. Entonces, para yo ahorrarme problemas y ahorrarles a ustedes el problema. Ok, la exposición es individual, una exposición sencilla. Y con cada tema tiene que tener su ejemplo. ¿Ya? Entonces, quedamos en eso. El jueves 24, una exposición. No se olviden, cámara encendida y hecho en PowerPoint. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Sí, el apartado. Disculpe, ¿usted va a dar los temas? Por supuesto. Yo le voy a subir un apartado ahí en el Classroom. Les voy a decir cuál es el tema, dónde lo debe hacer. Y todo va a estar detallado ahí. Tienen que subir. A ver, el día que vayan a exponer, no es que, ah, bueno, yo ya tengo mi exposición y presento pantalla y voy a exponer. No, si yo les pongo en el Classroom, les asigno la exposición, me la deben subir igual. O sea, sí me voy a entender que me la tienen que subir. No porque el día de la exposición, el jueves 24, bueno, me toca poner el jueves 24 y yo el jueves 24 la presento. No. O sea, desde hoy voy a hacer el apartado en Classroom, la suben hasta el 24, hasta las 7 de la noche que, perdón, 8 de la noche que se empieza clases. Listo. Lo que sí voy a hablar es con mi tutor porque, la verdad, yo ya empiezo clases y me va a chocar el horario con las capacitaciones que estamos dando aquí. Entonces, cualquier información yo les hago llegar. Si se cambia el horario, por ejemplo, de 4 a 6, ¿ustedes tendrían algún inconveniente o no? O sea, ¿cómo? ¿De 4 a 6 de la tarde? Exacto. No, no, no tendría tanto ningún inconveniente porque en la tarde sí estoy más que todo disponible. Claro, chicos, igual con todo, como les digo, tengo que hablar con mi tutor y imagino que el tutor ha hablado de hablar con el gestor de Nichols. Entonces, para ver cómo podríamos hacer. Ya, pero eso les digo. Bueno, en esta semana o la próxima semana, este, cualquier cosa yo les informo. Ya. Entonces, en eso quedamos, chicos. No se olviden, la exposición. Ojo, no quiero que me lean en la exposición. Yo soy estudiante también. Yo también lo hago porque me lo piden a sí mismo. Yo, bueno, yo estoy acostumbrado a no leer. Yo leo bien el tema en internet o investigo, lo que sea. Y parafraseo. Pongo ahí una imagen, algo pequeño. Y me voy de largo. Así que eso mismo quiero con ustedes, chicos. Algo sencillo, algo así, una pequeña definición del tema. Y quiero que con sus propias palabras se vayan de largo. Ah, bueno, yo investigué esto, vi que era esto, lo otro, me fui más profundo y me salió que tengo, que hay características de tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, eso. Son creo que dos temas o tres. No me acuerdo, ya voy a ver bien. Entonces, en eso quedamos. La exposición, no se olviden. Listo. Ahora sí, compañera, para tomar la captura. Enciendan cámaras, por favor. A ver. A ver, uno, dos y tres. Gracias, ya se pueden retirar. No se olviden. Buenas noches. Gracias. Yo estaba, justo me salí un ratito porque tuve una llamada. La exposición, ¿de qué tema es? Perdón. La exposición yo se la voy a asignar en el Classroom y ahí está todo lo que tiene que tener la exposición. O sea, los temas. Son dos temas, pero si no me equivoco. Y cada tema tiene que tener.